La concejal de Distrito Isleta, Puerto Guanarteme, del Ayuntamiento de Las Palmas de Arancanaria, Carolina León, junto al presidente de la Comisión de Fiesta, Francisco Peña, el escenógrafo Alberto Trujillo, el coronel regional de artillería Miguel Mendiguchía han presentado hoy las tradicionales fiestas de la naval en honor a Nuestra Señora de la Luz desde el próximo sábado día 6 y hasta el domingo 21 de octubre, con un completo programa que cuenta con encuentros poéticos, actividades infantiles y el tradicional chapuzón nocturno que vivirá su gran día el sábado 20 de octubre con la celebración de la romería. El miércoles 10 de octubre, sobre las 21 horas, tendrá lugar el pregón a cargo del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, cuya semblanza realizará el alcalde de Las Palmas de Arancanaria, Juan José Cardona. Además, el consistorio capitalino ha habilitado un completo dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las fiestas y que contará con efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Locoya, además de protección civil. La presentación del programa de las fiestas de la naval del 2012, bueno, decirles que la fiesta de la naval, pues, supone la conmemoración de un hecho histórico, como fue la defensa de nuestro territorio ante el ataque de 28 navíos ingleses, y, por tanto, supone lo que es la defensa tanto de la ciudad como del archipiélago canario ante la invasión extranjera. Este hecho histórico hace que, bueno, demuestra la valentía de los canarios ante un ataque extranjero y como fue la invasión de los ingleses, paradójate la vida. Luego, posteriormente, años después, los ingleses han supuesto para nosotros, bueno, pues, un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, que también ha venido condicionado por la creación del puerto de la luz que está integrado en la ciudad y, por tanto, supone, pues, el desarrollo industrial, comercial y económico de nuestra ciudad. Una vez dicho esto, quiero decir que, bueno, ante las dificultades económicas que estamos atravesando, hemos hecho un esfuerzo importante con la colaboración tanto de la comisión de fiestas como de empresas portuarias, tanto también de vecinos que desinteresadamente nos han echado una mano, así como también la ayuda incondicional del Real Club Victoria, que gracias al conjunto de todos estos agentes hemos podido llevar a cabo estas fiestas con dignidad y con calidad. Es cierto que, bueno, no vamos a poder tirar voladores como hacíamos antes, pero hemos conseguido un programa digno y un programa rico, sobre todo en lo que a cultura se refiere, porque hemos querido darle este año un toque más cultural a un SICABE. Pues ahora voy a detallar, si les parece bien, dentro del programa de las fiestas, voy a detallar los eventos más representativos, más significativos y luego le daré la palabra al presidente de la comisión de fiestas para que él detalle un poquito más el programa. Las fiestas de la naval, este año, arrancan el día 6 de octubre con la fiesta de la cerveza, que será en la plaza que se encuentra frente al Castillo de la Luz. Luego, posteriormente, el día 10, será el pregón, cuyo pregonero será Luis Barra, el presidente de la autoridad portuaria, como símbolo de fusión entre el puerto y la ciudad, que tanto nos ha dado, tanto a la ciudad como al archipiélago en general. Dentro del pregón van a haber, bueno, dos actos novedosos. Uno de ellos será la entrega de honores y distinciones a diferentes empresarios representativos del puerto, así como también a diferentes cargadores de la Virgen de la Luz. Y, en segundo lugar, tendrá lugar también la inauguración de la plaza de Nuestra Señora de la Luz. Ya por fin le vamos a dar nombre a esta plaza y ese será un acto que acontecerá el día del pregón. El día 11 de octubre tendremos la gala de la Romera Mayor, donde queremos resaltar y potenciar nuestras costumbres y, bueno, hacer una exposición de toda nuestra cultura canaria, tanto a nuestros ciudadanos como a los visitantes que vienen de fuera. El día 12 de octubre tendrá lugar el tradicional Chapuzón, con ya la tradicional Ruta del Enyesque, así como diferentes actuaciones musicales que abarca desde el Mercado del Puerto, pasando por Saulo Torón hasta La Puntilla. Este día del Chapuzón va a haber también un cine pasarela, pasarela internacional de baño de moda cálida, y va a ser como una especie de preludio a lo que va a ser la feria de moda cálida. Por tanto, las canteras se vestirán de moda y de tradición. Asimismo, en el Real Club Victoria se llevará a cabo el pistoletazo de salida y, a continuación, los candidatos que han sido nominados para ser chapuzoneados irán al agua, como es costumbre y tradición. El día 13 de octubre será la procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Luz y ese mismo día se va a llevar a cabo la conmemoración de la Batalla Naval y para eso tenemos aquí al Coronel de Artillería, a Miguel Mendiguchía, que luego más adelante hará una exposición de cómo va a transcurrir el acto, lo que supuso la defensa de nuestro territorio ante el ataque extranjero. El 18 de octubre será el día especial de los mayores, donde se va a homenajear al artista Juanita Hernández y donde al mismo tiempo también va a haber una actuación de diferentes artistas. También el día 20 de octubre será la ya tradicional romería, que como ustedes bien saben es la romería más antigua de la isla. Aquí en el puerto fue donde comenzó la primera romería de la isla y eso es un símbolo importante y que tenemos que potenciar y que dar a conocer. Y el día 21 de octubre será la procesión de la octava. Este año queremos introducir, como ya comenté al principio, diferentes actos culturales donde tendrá lugar exposiciones de pintura, también habrá, se llevará a cabo el primer encuentro poético, también habrá un encuentro de corales, habrá exhibiciones deportivas en la playa, habrá una carrera benéfica a favor del síndrome de Rett, también va a haber teatro costumbrista, también va a haber una gala de la accesibilidad, la hemos llamado así porque va a ser una gala solidaria donde van a haber diferentes actuaciones de diferentes artistas, actuaciones musicales, actuaciones de humor, etc. Doña Carolina, yo en primer lugar y querría dar las gracias a todos los asistentes, tanto en los medios escritos como televisivos y de radio, repito por la asistencia a este acto que es para nosotros muy importante, para nosotros me refiero a la comisión de fiestas, que es la presentación de los actos que van a componer nuestro programa de fiestas. De todos es sabido, porque ya han salido en diferentes medios, que las fiestas de este año van a estar comprendidas entre el 6 de octubre y el 21 de domingo. Pero para que ahonde bien en todos los actos, yo le voy a pasar la palabra, si a ustedes no les importa, al vicepresidente de la comisión, persona de todos conocidos y que además él vive, todos vivimos la fiesta intensamente, pero yo siempre digo que él las vive más que nosotros. Don Alberto Trujillo, le paso la palabra. Hacen varios grupos, pues desde el Club Victoria a la Confederación de Empresarios del Puerto, por supuestísimo a la Consejalía del Distrito y oficialmente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a Puertos y también, como no, al señor Coronel del Regimiento de Artillería. Siempre he soñado, gracias a ti, de verdad, siempre he soñado que Gran Canaria perdía los cimientos. Y siempre he soñado de que estos cimientos teníamos que recuperarlos y ponerlos. Y uno de los cimientos también de Gran Canaria es la historia, es su historia. Entonces, había que potenciar las fiestas de toda la vida de Las Palmas de Gran Canaria, que históricamente se pierden en los siglos las fiestas de la Virgen de la Luz. Cuando aquello era un cacerío, hablan todos nuestros historiadores de sus romerías y entonces eso era un tema que queríamos potenciar, decir, oye, esto se ha celebrado toda la vida. Y yo repito aquí, delante de todos ustedes, el Carnaval nace en las fiestas de la Naval en el año 1975. Y nace porque la Comisión de Fiestas de la Naval de aquel año, claro, por favor, y lo ponen, nacen porque aquel año, en la batalla de flores que celebrábamos en la fiesta, se trajo a dos comparsas de Tenerife. Eso hizo que la Comisión de Fiestas de la Naval, el entusiasmo que se creó en todo el barrio, pues por ver dos comparsas, pues se organizara para febrero, por la Comisión de Fiestas que presidía Manolo García, se hiciera la primera fiesta de Carnaval en la ciudad que se celebró en el puerto. Al surgir esto, las fiestas de la Naval que tenía el primer carácter de la ciudad, pierden mucho, porque fue la época de la transición, fue unos políticos nuevos, los otros para acá y para allá, pierden. Entonces llegó Don Juan Rodríguez Toreste y Don Juan Rodríguez Toreste dijo, no, esto no puede perderse, la Naval es la fiesta más antigua que tiene esta ciudad y tenemos que darle oficialidad. Oficialidad oficial, que ya la tenía, porque era un desglose de lo que eran las fiestas de San Pedro Mártir, que eran las fiestas patronales también de esta ciudad. Bueno, llegado a esto, pues, estoy muy ilusionado este año con todo el grupo, porque también están los señores que han recuperado al Chiapuzón, de la Naval y que le han dado, pues, el evento que fue el año anterior, fantástico, junto con todos los comerciantes de la zona. 17 carretas ya tiradas por animales inscritas a estas alturas para la romería de la Naval que es el día 20. Decirles que tenemos más metros de guinarda de luces que no ha costado nada porque ha sido tema de tal, iluminando las calles que cualquier otra fiesta de la ciudad. Tenemos más metros de bandera adornando las calles también que cualquiera tal. Y todo eso hecho con el esfuerzo de amigos y de vecinos para llevar esto al sitio que creemos que merece por historia y por participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharme y por estar aquí. Es para nosotros, para las Fuerzas Armadas y para mí que la represento, una oportunidad para... porque representa estos hechos y el participar en estas fiestas una oportunidad de unión entre el pueblo y el ejército. Que para mí es muy importante y creo que el ejército tiene que estar siempre unido al pueblo al quien sirve y porque somos parte de él. Y dentro de este marco de las fiestas, nosotros, como ya empezamos el año pasado, como ya ha dicho Alberto, vamos a seguir con esta tradición de vinculación con estas fiestas porque así históricamente ha sido siempre. Vamos a hacer un homenaje a los caídos y a los artilleros que cayeron en el Castillo de la Luz defendiendo nuestras tradiciones, nuestra libertad. Y dentro de ese acto, pues como ha dicho la concejala, yo lo voy a encarnar este año, pero es en la figura del coronel de jefe del regimiento de artillería, la 24, que es el regimiento centenario de esta ciudad de artillería y que representa a todos aquellos artilleros o es el heredero de todos aquellos artilleros que estuvieron aquí sirviendo para defender esta ciudad. y el acto va a consistir como es tradicional en un acto militar, propiamente dicho, como un acto a los caídos y luego, en el transcurso de él, se le va a entregar por parte del decentísimo ayuntamiento el nombramiento de al caído honorario del Castillo de la Luz. Como novedad, este año hemos conseguido restaurar unas piezas de artillería de principios del siglo XX, de 1904, y nos han donado unos trajes en la Guardia Real, con lo cual hemos escenificado una batería de salvas en condiciones y creo que quedará bien, no tenemos mucha munición porque tampoco nos lo ando, pero sí que le vamos a hacer unas salvas que le dará un poquito más de empaque al acto. Luego, posteriormente, en la misa que hay posterior, creo que es a las 7, a las 7, vamos a donar una imagen de la Santa, de Santa Bárbara, que es la patrona del regimiento de artillería, bueno, de toda la artillería española, porque siempre ha estado vinculada al Castillo de la Luz, la ermita de la Luz a los artilleros, de hecho, siempre ha habido una imagen de Santa Bárbara ahí y faltaba, en este caso, que en el trono hubiera una representación, es una idea que recogimos de Alberto y de la comisión de fiestas y hemos hecho una suscripción dentro del regimiento y con la donación de eso hemos conseguido una pequeña imagen que era ahí metida, incrustada y anclada en el trono de la Virgen. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!